¡Paneo! 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 De los gastos de capital, que hemos sido reiterativos en decir que por alguna razón, que no entendemos, se han mantenido por debajo de los niveles esperados. Es decir, que el gobierno plantea un presupuesto de gasto de capital y en la ejecución vamos viendo, a medida que va pasando el tiempo, que esa ejecución va a estar muy por debajo en porcentaje de lo que debiera ser. Había que ver por qué se da eso. A pesar de todo esto, no por ese hecho es menos importante el empuje del gobierno a través de la inversión de capital. Es clave. Es una economía que necesita ese impulso. Y eso es lo que podría estar faltando. Y vemos que ya es repetitivo por el año pasado. Fue la misma historia. Y este año vamos en el mismo track. Pero lo atribuíamos a que era un gobierno nuevo, que no tenía los conocimientos y las destrezas para la ejecución, pero ya... O quizá no era una prioridad. Porque también se trazan prioridades de los gobiernos y se concentran en algunas áreas. Quizá esto no era una prioridad. Yo le recomiendo que la parte de la ejecución presupuestaria del gobierno, o sea, tienen que invitar a Rijo, ¿verdad? Porque Rijo, a mi amigo Rijo, para que Rijo dé esas explicaciones... Yo lo que sí creo, lo que sí he visto, es que lo que tiene que ver con la parte de capital, aunque es técnico, es una serie de manejos de programas y de software que existían con el sistema. Y costó un poco de tiempo y adaptación. Cuando el gobierno se vino a dar cuenta de esto, pues... Bueno, dos años muy poco. Pues ya habían pasado un tiempo importante. Entonces eso se reflejó en esa caída. Pero yo estoy seguro que en los próximos meses el gasto de capital, la inversión pública va a tener un repunte importante. Debe ser así. ¿Y cómo tú? Para compensar ciertas cosas, porque además el gobierno se benefició durante la pandemia. Y sobre todo el año pasado, de una fuerte llegada de remesas, producto de los paquetes de estímulo que implementó sobre todo el gobierno de los Estados Unidos. Ya eso se ha recortado de manera importante en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos sí ahora está aplicando una política de gasto público a través del famoso paquete de inversión en infraestructura. Creo que son 60 billones de dólares. Build back America. Es correcto. Para fomentar el empleo y generar actividad económica a partir de esa política de incentivo. No ya dándole dinero directamente a la gente. Entonces uno esperaría, y de hecho ya se está viendo en la cifra, que las remesas no van a tener el impacto que tuvieron el año pasado. Obviamente el seguro pudiese compensar sectores como el turismo, que están realmente recuperando su espacio. Entonces uno pensaría que el gobierno tiene que buscar herramientas que le permitan, por un lado, recuperar el empleo, que tampoco se ha recuperado en los niveles del 2019, todavía hay un gap, aunque ha venido en proceso de recuperación. Y generar actividad económica que le permita también a las familias mejorar o volver a los niveles de salario que tenían en el año 2019, sobre todo con los niveles de inflación que estamos afrontando. Como tú bien dices, y todos lo sabemos, tiene un alto componente de la situación internacional, del combustible, de los alimentos, pero también la logística internacional, el crecimiento de la demanda post-pandemia ha generado también situación de déficit en los suministros, porque la demanda ha crecido mucho, de manera, y la capacidad fabril o productiva del mundo no estaba en condiciones de atenderla tan rápidamente. Entonces todo esto obliga a tomar medidas que permitan un poquito soportar o badear esa crisis que lo que se espera es que se mantenga durante todo el año 2022, o lo que resta del año 2022 y probablemente, claro, uno no es tampoco un pitonizo, pero probablemente durante algunos meses del 2023. El Banco Mundial publicó su reporte de análisis de los precios de los commodities la semana pasada y prevé el ciclo hasta el final del 2023. La previsión mundial del crecimiento, el FMI también la revisó hacia la baja el crecimiento de la economía global. Vamos a aclarar algo, vamos a aclarar algo. Yo como académico, como metódico, a mí me gusta como llevar un orden en los temas, porque entonces el orden es importante. Cuando a mí me hablan aspectos económicos, y hablamos en este caso del tema de las reservas internacionales, las remesas, las remesas es un tema de política exterior, un tema de balanza de pagos. Entonces, incluso en los grandes escenarios del sector público siempre tenemos esta discusión. Cuando hablamos del mercado internacional estamos hablando de las divisas del país, o sea, de nuestra situación frente al extranjero, que es un tema sumamente importante. Pero el otro, que es totalmente distinto, es cuando hablamos de la economía local. ¿Es que hay una cosa que te depende de la otra? Voy a explicar. En Instagram vivimos un mundo globalizado hace tiempo. Es interdependición. Da un chance, José, porque yo te escuché. Pacientemente. Adelante, adelante. Me lleva tiempo explicar. Además, está el invitado. En la parte de política interna, hay un error en pensar que la política monetaria, creo que todo el mundo cree eso, se cree eso, que la política monetaria sirve para tirar o frenar la actividad económica. Y no necesariamente. O sea, la política monetaria tiene un rol importante, porque la política monetaria no sirve para empujar a la economía. No sirve para empujar a la economía. Entonces, en la parte interna, de la política interna, nosotros sabemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que es el consumo, inversión, más gastos, más exportaciones del país, el 90, 85, 90% del producto lo explica el consumo. A veces perdemos de vista, como economistas, que el objetivo de una economía es que la gente tenga un mejor nivel de vida. O sea, si usted no tiene un mejor nivel de vida, si usted no tiene mejor consumo, mejores ingresos, usted no está mejor que antes. No está mejor que antes. Entonces, no estamos logrando el objetivo. El objetivo es ese. El otro, la parte importante para la política es, usted o incentiva el consumo o incentiva la inversión, o ambas cosas, que es lo que se llama la demanda interna. La pregunta es cómo lo hacemos. Y aquí vamos a caer en el tema original. El tema es cómo hacemos eso, cómo evitamos la estanflación. ¿Cierto? Entonces, la manera de hacerlo, insisto, es la forma en cómo el gobierno lleva a cabo la política. Y en este caso, lo que hace falta es una mejor gestión pública. Por eso yo digo que hay algunos funcionarios que están perdidos, porque los funcionarios ahí con sus poses, ¿no? Están destinados a teorizar sobre una especie de tema, y esto es una cuestión de teoría, esto es cuestión de ponerse los pantalones, y de usted decir hacia dónde debe ir la política económica, ¿verdad? ¿Cómo la debe incentivar? En este caso, ¿cuáles deben ser los mecanismos de incentivo para que la economía pueda crecer de manera sostenida, a pesar de que crezcan un poco los precios? Entonces, ¿tú entiendes? Vamos a, como dicen los colombianos, barájame la más despacio. Correctísimo lo que dices. Ahora bien, nosotros tenemos un tema, nosotros tenemos varias granadas sin pin, que si no, o la tapamos o explotan. Subsidio a los combustibles, inflación, inestabilidad en los precios internacionales, y hay que tomar medidas concretas. O sea, no es cierto que una economía, con todas las propiedades positivas que tiene la economía dominicana, y la capacidad de respuesta se sostenga. Que la tiene, porque es altamente resiliente. Que la tiene, exactamente. Se mantenga creciendo, se sostenga a nivel, y estable, se sostenga con todos estos subsidios, esa carrera de endeudamiento, sin reforma fiscal. O sea, hay que hacer una hoja de ruta. Sin elementos estructurales. Exactamente. Hay que hacer una hoja de ruta. Y en los próximos meses, eso no puede esperar mucho tiempo tampoco. Porque nosotros hemos estado dándole patada a esa pelota, para adelante. Pero en algún punto, esa pelota va a llegar a un sitio que no puede seguir rodando. Y va a haber que tomar medidas. Entonces, ¿cómo tú ves en el mediano plazo eso? Mira, concretamente, y esto es algo, alguna opinión personal, esto no es una posición gubernamental, y estoy hablando del ministro. No, 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 estamos hablando... Yo creo que hay una manera que hay que ser valiente. Estamos hablando fuera del récord, pero por rabio. Sí, estoy ahí. Hay una forma... Usted, lo que necesita en un momento como este, es incentivar la economía. Incentivar la economía significa que las empresas, los negocios, puedan tener inversiones de capital, puedan tener beneficios, se puedan crear mejores empresas, y las que puedan expandir sus negocios, porque esto a la larga va a crear un mejor incentivo en esas empresas, va a crear empleo, y se va a crear un dinamismo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerla es a través de los salarios. O sea, en vez de las empresas, hacerlo a través de los salarios. Usted incentiva los salarios, le da un mayor poder adquisitivo a la población. O hacerlo a las dos. A eso voy. Sí. Estoy tratando de llevar un otro. Sí, sí, sí. Incentivar los salarios, y de alguna manera eso va a dinamizar la inversión, va a dinamizar la demanda agregada, y aunque haya un efecto en los precios, se va a dinamizar la actividad económica. Pero también puede hacer ambas cosas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Una forma de hacerlo, y me voy a atrever a decirlo, es, vamos a dejar de pensar tanto en usar la política económica con fines fiscales. O sea, dejemos de ser un tanto tan ambariciosos. Y vamos a meter, por ejemplo, a unificar ciertos impuestos, a bajar la tasa de ciertos impuestos. Porque se ha demostrado que de esa forma, cuando usted baja la parte impositiva, le quita carga a la situación económica, pues de alguna manera, los beneficios se ven en el mediano o largo plazo. Pero sin perder de vista el objetivo, que es aumentar la presión tributaria. Evidentemente. ¿Entiendes? Sí, pero la presión tributaria no necesariamente tenemos que aumentarla. No necesariamente aumentando los impuestos. No, claro. Se ha demostrado, en la medida en que usted tiene más tasas de impuestos distintas, usted es lo que tiene más distorsiones en la economía. Formalizando y reduciendo la evasión. El ITER y la mayoría de esos impuestos. Y fomenta la evasión. Y fomenta la evasión. Entonces, si usted unifica el sistema, baja un poquito la tasa, unifiquemos más la base. O sea, yo sé que es duro decir, como político, por eso lo digo yo responsablemente, es duro decir, bueno, ahora los bienes básicos van a pagar impuestos. Bueno, pero yo prefiero pagar un impuesto bajo por un bien básico que pagar un impuesto alto por otros bienes sustitutivos que van a repercutir en los bienes básicos. Es como un camino, es como que yo voy a poner subsidios a los derivados del petróleo, le voy a poner subsidios, pero yo no voy a bajar la tasa de impuestos que cobro por el diferencial. O por Dios, bajemos un poco la tasa y eliminemos los subsidios, o sea, eliminamos distorsiones. No, además, en el caso del combustible es un subsidio generalizado. Por ejemplo, a este nivel de lo que estamos aquí sentados, digo, a mí me encanta que me subsidien todo lo que me... Pero no es lo correcto que un Estado me esté subsidiando el consumo de gasolina porque aplica, no traspasa la realidad de los precios del mercado internacional en varias semanas y ha acumulado un desfase que, bueno, vi que ayer creo que le costó 1.300 millones, le está costando alrededor de más de 1.000 millones de pesos semanales al gobierno dominicano. ¿Es insostenible? En mi opinión, insostenible. Yo nunca había visto una cosa así. Yo fui ministro de Industria y Comercio cuatro años. Y me llegó el precio y tuvo el crisis internacional de precios que administramos y cuando era viceministro también. El 2013, por ejemplo, cuando se produjo el accidente en Japón de Fukushima y el petróleo llegó a 106 dólares el barril. Pero, nada, el gobierno ha decidido ese camino. ¿Cómo lo va a resolver? Yo no sé. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a resolver? Yo no sé cómo lo va a resolver porque ya el problema es grande. Es insostenible. El desfase en cada producto. Bueno, que se caiga el mercado internacional y hacia la baja. Pero no se ve que eso vaya a suceder. Aquí en la economía dominicana siempre tendemos a solucionarlo todo poniendo impuestos. Entonces, no necesariamente ese es el mejor camino para tú liberalizar el problema. Bueno, entonces habría que abordar el tema en una discusión de un pacto fiscal, ¿verdad? Exactamente. Sí. Porque hay que ver el tema también de los... de los subsidios, de las exenciones. No se ha vendido adecuadamente. El pacto fiscal es un acuerdo que hacen las sociedades, aunque yo no he visto eso en los diálogos, es un acuerdo que se hace qué tipo de país queremos en los próximos 20, 30 años y vamos todos a aportar un granito de arena para ir a la misma convergencia del objetivo. La estrategia nacional de desarrollo que traza los objetivos. Sí, parte de ahí. Hay varios pactos eléctricos, el educativo. Precisamente lo que tenemos es que juntarnos como sociedad y decir, bueno, cuál es el aporte que vamos a hacer todos para acordar en conjunto acordar este objetivo. Los sacrificios que tenemos que hacer. Yo creo que tú dijiste algo. Una de las cosas que has dicho y la dijiste al principio es el tema político cuando interfiere con las decisiones técnicas. El que lee el plan de gobierno del PRM se da cuenta de que eso fue hecho y yo sí lo puedo decir porque no soy funcionario sin el más mínimo criterio de la realidad. Cuando tú te sientas en una mesa y decís de aquí vamos a recortar 32 mil millones. Bueno, pero, 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 ¿qué es esto? El Liceo, te voy a, te voy a contradecir porque me diste en la diana como dicen. ¿Tú estabas ahí? No, yo fui uno de los que participó en el plan de gobierno de los pocos. Yo soy uno de los pocos que yo no leí que no son del PRM. Que hizo el ministro de Economía don Miguel C. Arajato. Yo trabajé no solamente en el último periodo de gobierno sino en el inicial que perdimos. Lo que pasa es que el enfoque primero se hacía de adentro hacia afuera, o sea, lo hacíamos nosotros y lo colegiábamos con los sectores. En el segundo periodo de gobierno se hizo al revés, o sea, los sectores aportaban y nosotros editábamos y yo fui uno que duré muchas noches amaneciendo trabajando en ese plan de gobierno que consistía en una serie de puntos, 300 puntos y finalmente quedaron 23 puntos que son los que están descritos. Y difiero totalmente de lo que tú dices porque participé como académico, como profesional en esos puntos y defiendo lo que se trabajó. Ahora, que se esté aplicando de otra forma en este momento esa es otra discusión. No es realizable. Mira, los planes, déjame aclarar porque hay mucha confusión en la población. Los planes, el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo hace planes, ¿verdad? ¿Qué es un plan? Un plan, te lo voy a decir merodeado para que la gente entienda, para que me entiendan, porque yo no estoy teorizando aquí. Cuando usted va a un supermercado, por ejemplo, yo en mi caso, no sé ustedes, yo llevo una listita colegiada con mi esposa de qué es lo que voy a comprar en el supermercado. Esa lista, no siempre yo la obedezco, ¿por qué? Porque nosotros los hombres tenemos una serie de productos gourmets que nos gustan, que no son de la canasta básica, se sale del presupuesto. Trae carne, y nos culpan de eso. Pero, ¿para qué me sirve esa listita? Esa listita es como un plan, una guía, una referencia, gracias, de lo que yo pienso comprar. Y me sirve más o menos de balance para yo después sacar mi balance financiero, mensual, de cómo me ajusté. Eso es un plan. El plan no necesariamente, por ejemplo, la estrategia nacional de desarrollo dice muchas cosas, pero la estrategia es teórica. Lo que se basa es el plan operativo, el plan plurianual, es el plan que aplica esa estrategia nacional de desarrollo, que es un plan nacional. Entonces, es como dice la edad geopopular, la cosa con Guita de Arreota, con Bialín. Sí. Es así. Y eso no es malo. Es que la realidad de las circunstancias determina las acciones. Una cosa es lo que tú crees que es y lo que tú quieres y otra cosa es lo que se puede hacer cuando tú llegas a la situación. Yo lo que he tratado y enfatizo en esto, lo que hay que tratar de repensar es cambiar el patrón de crecimiento. El patrón tiene que estar amparado, por ejemplo, en factores que tengan que ver con el aspecto tecnológico. Es que estamos como perdidos. La economía de hoy no es la economía de hace 15 años. No, no. Ni de hace 5 años. El mundo es totalmente dentido. Pero hay una serie de ministros que creen que la economía es la misma de hace 15 años. Ellos dejaron la última vez que fueron funcionarios. Exactamente. Se quedaron en esa época. Entonces, hay que adaptarse a los tiempos modernos. Una gran parte de la población, incluso de la población que vota, aunque los partidos estén perdidos, es la población joven. Y la población joven tiene unos patrones exigentes muy diferentes a los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que adaptar la política a los tiempos modernos. El 45% de los votantes de las elecciones va a estar entre 18 y 34. Pero nos vamos a llegar tarde. Cuando hagamos los ajustes, ya las elecciones las vamos a tener encima. Los ajustes hay que hacerlo desde ya. Tenemos que cambiar ese patrón y basarnos en aspectos más modernos de la política. ¿Tú crees que ganó un medio de tiempo para eso? Una parte importante de ese patrón es el fortalecimiento de la gestión pública, de las políticas públicas, de las instituciones públicas. Eficientización. Por ejemplo, hay ministros que llegan al gobierno y cuando llegan al gobierno lo que quieren es todo el mundo en este caso le tiene un poco de temor a las medidas del presidente porque ha demostrado que quita a cualquiera. Si usted no rinde cuenta porque él es el primero que ha dicho todo el mundo tiene que trabajar aquí con resultados. Entonces, todo el mundo quiere rendir resultados pero la mayoría no sabe cómo. Pero el resultado bueno. No sabe cómo. Entonces, usted tiene que adecuarse en ese tren de saber que el fortalecimiento no es solamente hacia afuera sino hacia adentro. Y dejarse asesorar. Usted tiene que cambiar el rol que están jugando las instituciones en este momento. Y dejarse asesorar con gente capacitada. El presidente debe hacer cambio profundo en su gabineta. ¿Tú crees que debe hacer cambio el presidente? De agosto. No, yo no sé. El presidente sabe muy bien lo que tiene que hacer. No, no. ¿Qué tú crees? De hecho, modestia aparte, yo estudié con el presidente en Intec. Somos compañeros de promoción. Lo graduamos juntos. Y trabajé esos cuatro años. O sea, estudiamos juntos. Conozco bien su forma de pensar. Nadie duda la capacidad del presidente. Sí. Y sé que el presidente es una persona bastante bien ubicada de lo que tiene por delante. Pero hay que resolver la ayuda de los funcionarios. Hay que resolver un par de problemitas de instituciones. funcionarios para que pueda ser un buen gobierno. No, yo creo que hay buenos funcionarios en el gobierno. Lo que falta es un poquito mejor de coordinación. No, no, no. Lo dijiste más. Dijiste, hay buenos. Sí, sí, hay buenos. O sea, hay buenos como que es la excepción. No, no, hay muchos. Hay muchos funcionarios buenos. Y dicen, si hay malos y hay que cambiarlos. Bueno, lamentablemente, el tiempo se ha terminado. Hemos tenido aquí la presencia del economista Adolfo Martí Gutiérrez, a quien le damos las gracias por este careo, y pedirle que vuelva, que nos acompañe. Sí, porque quedaron muchos temas académicos. Todos los temas diferentes. Estoy seguro que Adolfo lo veremos en posiciones, ocupando posiciones importantes. Ojalá que sí. En el país. El país se beneficia de valores profesionales como él. Bueno. Lo que quiero es servir. Exactamente. Desde cualquier litorado. Servir. Bueno, vamos a agradecer a nuestros oyentes su sintonía y pedirles que nos acompañen el próximo sábado donde, con el favor de Dios, esperamos estar en otra emisión de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, Paneo.